Hoy es evidente que hay armas de destrucción masiva y que es lo que está suponiendo un chantaje y una chulería por parte de un aspirante a zar. Soy duro, pero no con los rusos, ni con Rusia. Con Putin. El pueblo ruso creo que sinceramente, si le dejaran hablar, tendría una perspectiva distinta. Es un problema de falta de libertad y una falta de fluidez democrática, para entendernos. Pero no van a ir las cosas como quiere Putin. Las guerras hoy en este mundo son distintas a las convencionales. Él ha intentado amenazar sobre la base de que tiene armas nucleares. Creo que Occidente está intentando, a pesar de algunos, está intentando evidentemente evitar la tercera guerra mundial. El primer fracaso es que esto no sea una tercera guerra mundial. Digo, el primer fracaso para Putin. Al estilo convencional, con millones y millones de muertos, con armas de destrucción muy masivas. Esto hay que tenerlo siempre presente. Se está haciendo un ejercicio de diplomacia defensiva y de diplomacia militar verdaderamente inaudito. Esto hay que tenerlo siempre. Esto hay que tenerlo siempre. Esto hay que tenerlo siempre. Esto hay que tenerlo siempre.